El 22 de julio El 22 de julio El 22 de julio El 22 de julio Y te regalé las notas de mi voz Y te regalé las notas de mi voz No respondió llamadas La busqué por todas partes En cada piedra, en cada playa No lo sé, no me lo explico Te lo juro, no lo entiendo Enamorarme de una extraña No entraba en mi pensamiento Nos miramos a los ojos Me dijiste no te quiero Sentir algo en un día Eso solo pasen los cuentos Se apagó la luz Se apagó la luz En su mirada azul Una noche Volví a la misma playa Y al mirarte Bañándote desnuda Te escapaste Y pude darme cuenta Que era un sueño Y tú no estabas Maldita madrugada No te vayas No te vayas Y si te vas Tendré que imaginarte Me rompiste el corazón Y te marchaste Llevándote contigo Hasta campeón En la playa Aprendí a perder el miedo A equivocarme Y fundimos nuestros cuerpos Un instante Y te dije vida mía Lo que siento no es de un día Te conozco desde siempre No te vayas Si te vas tendré Que ir a buscarte Si me escapó Te quiero Y me quitaste Y te regalé Las notas De mi voz Y te regalé Y te regalé Las notas De mi voz Muchas gracias